Hola, mi nombre es TheKillerSlash. Tengo más de 7 años de experiencia navegando en la DeepWeb, y he hablado de ella en repetidas ocasiones. Desde que comenzaron a popularizarse esta clase de vídeos con temática de Iceberg, recibí muchas peticiones para tocar el tema de la Internet profunda. Sin embargo, siempre me rehusé a hacerlo porque consideraba que casi todas las imágenes que me hicieron llegar, estaban mal estructuradas, y les faltaba información por poner un ejemplo. Eso no quita que agradezca el esfuerzo que hicieron aquellos que trataron de abordar el tema, y explicarlo a la comunidad. De igual manera, agradezco a todos los que me mandaron sus creaciones, con la intención de que yo las explicase. Pero en esta ocasión, no venimos a hablar de eso. En esta ocasión, les vengo a presentar un nuevo Iceberg de la DeepWeb, hecho completamente por su servidor. En este Iceberg tocaremos temas que no se han visto en ningún otro. Además de darles una breve, pero buena descripción de cada uno de ellos. Cabe recalcar, que decidí no incluir cada aspecto, ni cada página que conozco en la DeepWeb, por cuestiones de tiempo. En ocasiones, hablaré de manera general para evitar decir nombres de sitios, que no merecen promoción. También evitaré mencionar temas que por el momento no son conocidos, pero tampoco quiero ser yo quien los dé a conocer. Una vez mencionado todo esto, podemos comenzar. Bienvenido, al nuevo Iceberg de la DeepWeb. Nivel 1. Niveles. Los niveles de la DeepWeb, fueron un mito que se inventó para tratar de dar a entender, que la internet profunda se encontraba dividida, de manera que mientras más profundo fuera el nivel, más secreto o exclusivo, era el contenido que podías encontrar. Se rumoreaba que en los últimos niveles, podías encontrar cosas como la base de datos del FBI, secretos del gobierno, organizaciones reptilianas, y demás estupideces. Supuestamente, solo los hackers más experimentados podían accesar a ellos. Evidentemente, esto se trató de una mentira, y la estructura de la DeepWeb no tiene nada que ver con esto. El 96% del internet está en la DeepWeb. Una de las primeras imágenes que se utilizó para representar a la DeepWeb, fue una de un iceberg, donde se señalaba, que el 96% del internet se encontraba ahí. Solo porque por ese tiempo, había salido un artículo, que decía que Google solo tenía indexado el 4% del internet total. Así que solo le restaron 4 al 100, y dijeron que entonces la DeepWeb era de tal tamaño. Muchos trataban de dar a entender, que si te descargabas el navegador Tor, tendrías acceso al 96% restante, cosa que siempre fue completamente falsa. La DeepWeb en la televisión Cuando recién comenzaba la leyenda de la DeepWeb en YouTube, en distintos programas de televisión, llamaban a gente para que fuese a explicar qué era, para tratar de entender por qué estaba de moda. Supuestamente, estas personas eran expertas en el tema, pero solo se encargaron de hacer el ridículo, mencionando los mismos mitos que podías encontrar sobre la internet profunda, en cualquier página de esa época. Lamentablemente, al final la gente tuvo que quedarse con la idea y definición, de estos charlatanes. Grimbal, y Dafulov Grimbal, y Dafulov, fueron un par de creepypastas bastante populares en su época, en las que se hablaba, de la existencia de este par de vídeos respectivamente, en los que ocurrían eventos atroces. Supuestamente podías encontrar ambos vídeos en la DeepWeb, pero en realidad solo se trató de un par de inventos, por parte de unas personas para tratar de ganar un poco de reconocimiento en esta comunidad. En su momento, me dediqué a analizar y desmentir este par de historias, por si gustan buscarlo en mi canal, y de paso saber un poco más al respecto. Falsos testimonios en Youtube Desde que inició el tema de la DeepWeb en Youtube, hasta hoy en día, hay personas que se dedicaban o dedican, a dar falsos testimonios de lo que supuestamente te puede pasar, si te atrevías a entrar a la internet profunda. Estas personas presumían haber entrado a la DeepWeb, y relataban su experiencia agregando inventos de cosas que nunca pasaron, con el simple propósito de llamar la atención, y hacer su historia más interesante. Afortunadamente, este número de individuos ha reducido con el paso del tiempo. Videos sacados de la DeepWeb en Youtube En Youtube, era muy común encontrar material titulado, Video sacado de la DeepWeb. Pero estos vídeos, en realidad no eran más que fragmentos de películas de terror, o de películas antiguas que poseían una apariencia extraña. Hubo un tiempo que esto fue tan excesivo, que algunos llegaron a tomarlo como un meme, y decidieron comenzar a subir vídeos ridículos, o que daban risa, con el mismo título. Imágenes sacadas de la DeepWeb Si en Google Imágenes, o en cualquier otro lado, buscamos la oración Imágenes de la DeepWeb, lo único que obtendremos son postales, que no tienen nada que ver con la misma. Al igual que en el punto anterior, la mayoría se tratara de capturas sacadas de películas y vídeos de terror, mientras que otras serán el resultado, del trabajo de distintos artistas, que elaboraron cosas que tienen una apariencia fuera de lo común. Las cajas de la DeepWeb Las cajas de la DeepWeb, fueron una tendencia que se puso de moda en Youtube, la cual consistía en ordenar una caja misteriosa de la DeepWeb, para después abrirla y encontrar cosas impresionantes, u horripilantes en ella. Cada quien elaboraba su propia caja, y después pretendían que les había llegado por paquetería, para grabarse abriéndola. Todos estos vídeos eran montados, esperando engañar al mayor número de gente posible, a cambio de unas cuantas visitas. Curiosamente, después de todo el revuelo que generó esta tendencia, se abrieron páginas en la DeepWeb, que comenzaron a ofrecer a la venta estas cajas, a altos precios. Sin embargo, muchas de estas pertenecían a oportunistas, que buscaban aprovecharse de la situación, estafando a algunos inocentes que se animaban a realizar la compra, para terminar recibiendo nada. Sal Satán Sal Satán, se trató de un juego que supuestamente provino de la DeepWeb, el cual mostraba algunas imágenes fuertes durante el desarrollo del mismo, además de contener algunos mensajes subliminales. Este se dio a conocer, debido a un gameplay que fue subido a un canal, que compartía contenido de diversos títulos que no eran muy conocidos. Pero al querer compartir más detalles del mismo, se terminaría descubriendo que todo era una farsa, debido a inconsistencias en la historia misma. En su momento le dediqué un video, donde explico por qué todo es falso, además de mostrar algunos elementos con los que se hizo el juego. Hidden Wikilink Si en Google buscamos, Hidden Wikilink, encontraremos una página, que comparte el enlace actualizado a la misma. Solo basta pegarlo en nuestro navegador Tor, y estaremos dentro de ella. Este enlace es muy importante, puesto que gracias a esta wiki, podemos llegar a sitios mucho más interesantes, pero eso ya lo veremos más adelante. Entrar a la Deep Web desde Google Tal vez muchos no lo sepan, pero existe una herramienta que nos ayuda a ingresar a diversos sitios de la Deep Web, desde nuestro navegador, y sin la necesidad de descargar Tor. Su nombre es Tor, tu, web. Solo basta con cambiar la parte final del enlace original, para poder hacer uso de este servicio. Personalmente, solo he comprobado que esto funciona en Google Chrome, pero supongo que también puede funcionar en otros navegadores. A pesar de que esto puede parecer una gran alternativa, la verdad es que hasta los mismos creadores, advierten que esta herramienta no te da la seguridad, ni confidencialidad, que tienes con el navegador Tor, por lo que si planes navegar constantemente por la Deep Web, será mejor que te lo descargues. TKS, amenazado en la Deep Web Hace tiempo, comenzó a correrse el rumor, de que supuestamente yo había sido amenazado en la Internet profunda, y por lo tanto había dejado de hablar de ella. Al igual que lo comenté en mi último video de preguntas y respuestas, les digo que esto no es cierto, o por lo menos no he recibido algo, que yo considere una amenaza. Hay comunidades, que se han percatado de mi presencia en la Deep Web, pero eso ya es otra cosa. Si decidí pausar un poco el tema, fue por razones completamente distintas, ya que fue una elección personal. Sin embargo, les puedo decir que en la Internet normal, he recibido cientos de amenazas por lo que hago, y actualmente me siguen llegando. Nivel 1. Completado. Nivel 2. Navegador Tor. El navegador Tor, es la herramienta más popular para entrar a la Deep Web, descargarlo es bastante sencillo, y se encuentra disponible para los sistemas operativos más populares de PC, así como para Android. Aquel que sepa manejarlo, tendrá acceso a una gran cantidad de sitios, y por lo tanto, a una gran cantidad de información. No por nada, personalidades como Edward Snowden, lo han recomendado para navegar de forma segura, y anónima. Dug Dug Go. Se trata del buscador que viene por defecto, al instalar Tor. Supuestamente, es un buscador que protege de mejor manera tu privacidad, y también puede utilizarse para la Internet normal. Aunque si planeas encontrar cosas más interesantes por así decirlo, te recomendaría que usases otra alternativa. TortureSoup.Avi Este fue un video que se popularizó, a raíz de que varios canales en YouTube, relataron que en este clip se podía ver una tortura, a manos de dos individuos disfrazados. Supuestamente, estos trajes fueron robados del estudio de un director de animación, y los responsables habrían realizado este clip, el cual ocultaba algo oscuro. Y entre toda la conmoción que generó, no faltó quien dijera que el video había salido de la Deep Web. Cuando en realidad este fue un montaje, evidentemente falso, donde se establecieron teorías ridículas como que el sujeto se estaba comiendo a su esposa, cuando no había ningún indicio de ello. Algunas otras, decían que el individuo en cámara fue torturado, cuando el mismo, se encuentra en perfecto estado. Hidden Wiki. La Hidden Wiki, podría definirse como un punto de partida, para exploraciones en la internet profunda. Ya que como vimos anteriormente, su enlace, es sumamente fácil de encontrar. En ella podremos accesar a páginas de diversas temáticas, como los embuscadores, libros, foros, noticias, y venta de algunas cosas ilegales, por mencionar unos ejemplos. No digo que deba usarse cada vez que se entra a la Deep Web, simplemente digo que la Hidden Wiki puede ser una herramienta de gran ayuda, en especial para aquellos que recién estén comenzando, debido a que su gran variedad de sitios puede ser de utilidad, para darnos una idea de cómo funcionan las páginas por ahí. Venta de información de tarjetas de crédito. Dentro de la Deep Web, es muy común encontrar este tipo de páginas, que venden información de distintas tarjetas, a cambio de una pequeña cantidad en Bitcoin. En lo personal nunca he usado sus servicios, sin embargo, puedo decir que muchas de ellas son estafas, y lo mejor es pasar de ellas. Falsificación de documentos Hablando de sitios que son comunes en la Deep Web, tenemos aquellos que ofrecen la falsificación de diversos documentos. Entre los más populares, se encuentra la falsificación de pasaportes, identificación de civil, y licencia de conducir. No sé qué tan reales puedan lucir estas copias, pero a menos de que quieras tu rostro, en una identificación con la bandera de la Unión Europea, lo mejor será alejarse de esas páginas. Copias de Google En la Deep Web, podemos encontrar un gran número de buscadores. Y dentro de este grupo, hay algunos que tratan de adaptar su imagen al famoso buscador de Google. Probablemente, es porque quieran aparentar ser el Google de la Deep Web. Sin embargo, el funcionamiento y almacenamiento, de todos los buscadores de la Internet profunda, es muy inferior. Página Illuminati Recuerdo que cuando recién comenzaba a navegar por la Deep Web, en la Hidden Wiki, podíamos encontrar una página que supuestamente era Illuminati. En ella había una pequeña galería de fotos, y una sección que era VIP, que resultaba ser inaccesible. Lo que más destacaba de aquella página, era un video que mostraba diferentes escenas e imágenes que parecían de terror, con el propósito de dar miedo. Si gustan ver cómo lucía aquel sitio, en la descripción les dejo el enlace a este video, que fue la primera ocasión, donde hablé sobre la Deep Web en el canal. Lolita esclava de juguete Lolita esclava de juguete, es un creepypasta que supuestamente surgió en la Deep Web, en el que se relata cómo es que un cirujano en Europa, transformaba niñas en muñecas sexuales, amputándoles las extremidades y sacándoles los dientes para que no pudieran defenderse. Esta leyenda, rápidamente se ganó el repudio de la gente, porque en muchos lados se presentó como una historia real. Tanto fue el morbo que generó, que se escribieron varias notas al respecto, además de que en la Deep Web, se podía encontrar a usuarios preguntando si esto era verdadero. A pesar de ser un creepypasta, hubo quienes se esforzaron en decir que esto era real, mezclando cosas que eran ciertas, con algunas mentiras que se decían en la historia. Pero ya les digo yo, que no se tiene registro de algún caso que sea idéntico, y tal como al que se relata en aquella historia. Lo que no se puede negar, es que Lolita esclava de juguete, será recordada como una de las creepypastas más impactantes de la Deep Web. Páginas random sin sentido A diferencia de lo que muchos podrían pensar, en la Internet profunda hay sitios que tienen el único propósito de entretener, o simplemente tratar de generar una sonrisa en el visitante. Son páginas hechas a manera de broma, que se encuentran escondidas por toda la Deep Web. Anteriormente, tenía una sección en la que mostré muchas de estas páginas, por si te interesa saber más sobre ellas. Welcome to the Game Welcome to the Game, es un juego en el que simulas navegar en la Deep Web, donde te encuentras sentado frente a una computadora, evitando hackers, y abriendo páginas de diferentes temáticas. El propósito del mismo es encontrar una Red Room, que básicamente es una transmisión en vivo, donde eres espectador de una tortura o asesinato. Más allá de que este sea un juego de la Deep Web, algo que me dejó impresionado, fue que un día mientras veía un gameplay, me di cuenta de que incluyeron copias casi exactas, de algunas páginas reales de la Internet profunda. Esto me tomó por sorpresa, dado que yo conocía esos sitios, y para nada esperaba verlos dentro de un juego. La mayoría de páginas que se muestran, fueron inventadas para el juego, sin embargo, me pareció un buen detalle que agregaran unas pocas inspiradas en algunas reales. Con eso me di cuenta, de que algunos de los desarrolladores, habían hecho bien su tarea, y definitivamente habían entrado a la Deep Web con anterioridad. Nivel 2, completado. Nivel 3. Red Rooms. Tal como mencioné hace algunos momentos, Red Room, o Cuarto Rojo, se le denomina aquel sitio, que mediante una transmisión en vivo, muestra una tortura o un asesinato. Se dice que los espectadores pueden participar a distancia, mandando instrucciones para ejecutar en la víctima. Claro está, que el acceso a estas solo se pueden obtener, después de realizar una contribución que puede ser económica. Hasta el momento, no se tiene registro de ningún sitio que haya realizado un espectáculo con todas estas características, por lo que sigue siendo solo un mito. En la Deep Web, hay páginas que presumen ser Red Rooms, pero estas siempre terminan siendo estafas. Anteriormente he tocado este tema más a fondo, mostrando algunos ejemplos. El link puedes encontrarlo en la descripción. Este era un juego, que podía encontrarse en la Deep Web, donde nuestro objetivo era derribar aviones, disparando misiles desde el suelo. Cuando los disparos entraban en contacto con las aeronaves, gente caía gritando, y al tocar el suelo, dejaban algunos pasaportes que te daban puntos. Este podría parecer un juego común y corriente. Pero la realidad es que el mismo, hace burla de los acontecimientos del vuelo comercial, MH17 de Malasia Airlines, donde un avión fue derribado en territorio ucraniano, por un misil de tierra aire ruso. Este evento ocurrió en el año 2014, y registró un saldo de 298 personas muertas. Cuando el juego salió, este evento era muy reciente. Pero creo que actualmente, esta página está fuera de funcionamiento. Directorios. Los directorios en la Deep Web, son páginas que acumulan una lista, de una gran variedad de sitios con su respectivo enlace. Algunos de ellos, ya podrían catalogarse como contenido obscuro, e ilegal. Existen directorios que poseen el link a otros directorios, generando una gran red de páginas de todo tipo de temas. Muchos tienen contenido muy interesante, pero también tienen partes, que seguro no te gustarán. Cebolla-chan. Cebolla-chan, fue un foro en español muy popular en la Deep Web, en el que se podía publicar cualquier tipo de cosas. Algunos de sus usuarios eran simples novatos, mientras que otros, ya poseían un mayor conocimiento sobre la Internet profunda. En el se podían encontrar peticiones de todo tipo, desde solicitar el link a una página, hasta solicitar el asesinato de alguien. Había quienes llegaron a escribir, que iban a realizar una masacre, así como gente que confesaba que se iba a suicidar, por mencionar algunos ejemplos. Lamentablemente, como la gran mayoría de sitios que no tienen reglas en la Deep Web, también se solicitaba contenido, donde las víctimas eran animales, y niños. En lo personal, nunca fui un fan de este foro, y desconozco, si actualmente se encuentra en funcionamiento. Broma, Ispachán. Una de tantas veces, en las que el hombre coño mintió sobre la Deep Web, advirtió sobre una página terrorista que supuestamente tenía planeado realizar unos ataques. En ella se veía un mapa mundial, con ciertos puntos marcados en distintos países. La misma contaba con una cuenta regresiva, y se dijo que algo grave ocurriría, una vez que la cuenta llegara a su final. Lo gracioso de la historia, fue que todo resultó ser una broma de la página Ispachán. El mapa, en realidad pertenecía a un juego, y nunca existió tal amenaza. Poco después, quitarían el mapa para dejar un video, con un pequeño mensaje que decía. Saludos de Ispachán. Amarillismo, no es igual a periodismo. Hidden Answers Hidden Answers, es una página de la Deep Web, que funciona de manera muy similar, a lo que alguna vez fue Yahoo Respuestas. En ella puedes dejar cualquier pregunta, y eventualmente los usuarios decidirán, si te contestan, o no. Aunque su idioma original es el inglés, la misma tiene subversión para otros lenguajes, siendo subversión en español, conocida tras el nombre. Las preguntas, van de temas que pueden considerarse casuales e inocentes, hasta temas oscuros, en los que se pide información, sobre cosas meramente crueles y enfermas. Anteriormente, se podía encontrar este sitio desde la Hidden Wiki, pero desconozco si actualmente, puede encontrarse de esta manera. Hackers Es innegable la presencia de los hackers en la Internet profunda, y los hay de muchos tipos. Hay quienes se dedican a hacer hacking ético, mientras que otros ponen a la venta sus servicios para hacer el mal. También hay foros, especializados en este tema, donde se debate, y se comparte material para iniciar, o elevar tus conocimientos. En todo el tiempo que llevo navegando en la Deep Web, nunca he tenido problema con alguno. Ya que anteriormente, había un mito muy grande y temido, donde se decía que si entrabas a la Internet profunda, ibas a ser hackeado, y se iban a robar toda tu información. No es que sea imposible, que te hagan un ciberataque. Simplemente, creo que si no les das motivos para hacerlo, no deberías de temer. Deep Tube Deep Tube, es un sitio del que se recolectó muy poca información, el cual pretendía, ser el Youtube de la Deep Web. La página te permitía crear una cuenta, y subir los vídeos que quisieras sin importar el tema, o las imágenes mostradas. Los vídeos que podías encontrar ahí, en realidad no eran muchos, sin embargo, algunos de los pocos que habían eran bastante fuertes, porque no presentaban censura alguna. En su momento hablé del tema, y mostré algunas de las poquísimas imágenes, de las que se tienen registro, de esta página extinta, por si te interesa verlo. Virus ransomware El tipo de virus más común en la Deep Web, es el ransomware. Este virus lo que hace es, bloquear tu información o acceso a tu computadora, exigiendo un pago económico para poder desbloquearlo. En el mismo, se te presentará la dirección a la que tendrás que enviar el dinero, y la cifra exacta que tendrás que pagar. Por eso hay que evitar descargar, e instalar cosas provenientes de la Internet profunda. Aunque cabe aclarar, que este tipo de virus se pueden encontrar hasta en la web normal. Asesinos a sueldo Los asesinos a sueldo También conocidos como sicarios, son un servicio que abunda en la Internet profunda. Ya que en ella, podemos encontrar un gran número de páginas, de gente que dice estar dispuesta a matar, por unos cuantos billetes. Supongo que la mayoría deben ser estafas. Aunque también creo, que hay algunas que pueden ser reales. Hasta el momento, no tengo constancia de que esto sea cierto. Pero lo que sí sé, es que ya hubo gente detenida, por contratar este tipo de servicios en la Deep Web. Venta de vacunas Venta de armas No es ningún secreto, que la venta de este par de objetos ilegales, representa un gran mercado dentro de la Internet profunda, y encontrar una página que las ofrezca, es sumamente fácil. Incluso hay páginas, que venden las dos cosas. Ni siquiera tienes que buscarlas, pareciera que ellas vienen a ti. Son cientos, o tal vez miles de páginas, las que se encuentran compitiendo en este momento, por ser los reyes de este negocio, que deja millones año con año. Ni las amenazas de la policía cibernética, y departamentos de inteligencia de los gobiernos más poderosos del mundo, han podido detener la apertura de nuevas páginas, que buscan posicionarse en el mercado. Todo parece apuntar, a que la relación de las drogas y las armas con la Deep Web, nunca acabará. Este sitio, ha sido confiscado. Este es un anuncio, que podemos encontrar en la Deep Web, el cual nos indica que, una página ha sido confiscada por las autoridades. Por lo general se trata de sitios que sobresalían de los demás, debido a sus enormes actividades delictivas, o por su contenido grotesco que es demasiado, incluso para la Internet profunda. Nivel 3. Completado. Nivel 4. Continuará. Nivel 4. Nivel 5 CC por Antarctica Films Argentina